Miss Natalie Imbruglia Han pasado casi 25 años que la australiana Natalie Imbruglia irrumpió en la escena musical con su primer y único hit masivo, Turn Y a pesar de haber lanzado otros cuatro álbumes en los últimos 24 años Desde que debutó en 1997 con Left of the Middle La cantante aún es recordada por todo el mundo Gracias a su versión de la canción original De una desaparecida banda de rock de Los Ángeles Y tras 12 años sin editar material Original antecedido por un álbum de covers en el 2015 La cantautora está lista para hacer su regreso a la música durante este 2021 Así que antes de que eso suceda En esta nueva entrega de biografías Iconic presenta la historia de Natalie Imbruglia En los 90 hubo una oleada de cantautoras femeninas Que dentro de una industria que se movía entre el Eurodance, el Pop y el Grunge Supieron dejar su marca O sea, si creciste en los 90, imposible que no te acuerdes de Turn de Natalie Imbruglia Una australiana que la rompió entre 1997 y 1998 Pero, ¿qué pasó con esta chica? Natalie Imbruglia creció en Sydney, Australia, de donde es originaria A los 15 años ingresó a una escuela de danza para hacer carrera Sin embargo, lo abandonó al tiempo y se dedicó a participar en castings Logrando aparecer en diferentes comerciales para la televisión australiana durante 1991 Al año siguiente se integra al elenco de una exitosa telenovela llamada Neighbors Su popular papel le dio la fama y el dinero que necesitaba Y se sintió con el poder de lograrlo todo Dejó la telenovela en 1994 Y se mudó a Londres buscando continuar su carrera como actriz Sin embargo, no tuvo suerte Y con el tiempo se quedó sin dinero y su visa pronta a vencer En un acto desesperado, la actriz comenzó a escribir canciones Con la intención, al menos improbable, de conseguir un contrato discográfico Durante ese periodo, Natalie conoció a Anne Barrett, quien posteriormente se convertiría en su manager Barrett, quien tenía algunos conocidos en el circuito musical de Londres Motiva a Imbruglia a presentar su trabajo al productor Phil Thornally Quien ya, por ese entonces, había trabajado con gente como The Cure, Cyndi Lauper y Sting Además de ser coautor de la canción Turn Que escribió junto a dos miembros de la banda de rock Edna Swapp Originarios de los Ángeles de Estados Unidos Que cuando lanzaron esta canción, simplemente no pasó nada Antes de que Turn le perteneciera a Imbruglia Fue grabada por primera vez, en 1993, por una cantante danesa Que solo logró un moderado éxito local Tres años después, fue cedida a la cantante estadounidense Train Rain Pero tampoco funcionó, aunque tuvo mayor repercusión que la de Edna Swapp Nathaline Bruglia grabó una demo tape de cuatro canciones incluyendo el cover de Turn Que fue la pieza clave para que la gente de RCA la fichara Fue así como Nathalie contrata en Barrett como manager y firma contrato con BMG por cuatro álbumes Si te está gustando este video, no te olvides suscribirte a mi canal Así estarás motivándome a crear más videos y es completamente gratis Sin mayores expectativas, Turn se convirtió rápidamente en un éxito mundial El single físico vendió un millón de copias solo en el Reino Unido Donde se mantuvo por 11 semanas dentro del top 10 Fichando su máxima posición en el número 2 por tres semanas consecutivas Recibiendo disco de Diamante en noviembre de 1997 Mientras que en Estados Unidos se posicionó en el número 1 de las canciones más tocadas en la radio Pero no figuró en el Hot 100 de la Billboard sino hasta 1998 Donde solo alcanzó el puesto 42 debido al retraso del lanzamiento del álbum en los Estados Unidos Y para ese entonces la posición del single también dependía mucho de las ventas del álbum En el resto del mundo, Turn figuró en casi todas las listas top 10 y número 1 en los rankings de MTV Misma cadena que posteriormente premió a la canción en dos oportunidades Luego, en 1999, la canción obtuvo una nominación al Grammy a Mejor Canción Pop Femenina Pero perdió ante My Heart Will Go On de Celine Dion A fines de 1997 sale al mercado Left of the Middle Que impulsado por el éxito de Turn, la cantante logra vender más de 7 millones de copias de su debut Certificando doble platino en Estados Unidos y triple en Reino Unido Top 10 en ambos países y número 1 en su Australia natal Gracias a esta producción, la cantante ganó un Billboard Award a Mejor Canción Pop Contemporánea Dos Bridge Awards a Mejor Artista Revelación y Artista Femenina Además de una nominación al Grammy en la misma categoría y por Mejor Album Pop Para mí, el álbum debut de Nathaline Bruglia es uno de esos álbumes que van mejorando con el tiempo Fuera de tener el temazo que es Turn, Left of the Middle mezcla de una forma muy elegante el pop, el rock y el trip hop Con canciones que jamás pensarías que tiene esta producción Este disco llegó a mí gracias a mi hermana Hola hermana Que pasaba escuchando tanto este disco como ya las Spice o Aqua en 1997 Escuchar este disco, al menos en ese momento, fue una sorpresa Hay varias pistas con una fuerte influencia de Radiohead y Partyhead Que se develan en la primera mitad del disco El resto es más pop rock que otra cosa Pero en general tiene re buenas canciones Mis favoritas son Big Mistake, Leave Me Alone y particularmente Smoke que es excelente Tiene por así decirlo como una atmósfera propia y es uno de los puntos más altos del debut de Nathaline Bruglia El álbum liberó cuatro singles, de los cuales Big Mistake y Wishing I Was There obtuvieron mayor notoriedad en las listas Big Mistake alcanzó el segundo lugar en UK Mientras que Wishing I Was There logra ubicarse en el número 15 de las canciones más escuchadas de las radios de Estados Unidos Debuta en el número 19 en el Reino Unido y Top 20 en toda Latinoamérica Durante 1997 y 1998 La cantante giró por Europa promocionando su álbum y recogiendo reconocimientos por la mitad del mundo Durante 1999 Inbruglia colabora para el álbum Reload de Tom Jones Con el cover de Never Cheers Apart, original de In Excess Y las bandas sonoras de las películas Go y Stigma Donde en esta última interpreta a Identify Una canción escrita por el líder de The Smashing Pumpkins, Billy Corgan Quien había concebido la pieza pensando en Shirley Manson Sin embargo fue rechazada por sus gerentes sin que Manson la escuchase antes Y renació al tiempo, una vez que le encargaron a Corgan la producción de la banda sonora de la película Y se promociona a Identify como single principal Que pese a no figurar en listas de popularidad La canción fue elogiada por la crítica especializada Durante ese año la cantante asistió a los premios Aria Donde se reencontró con Daniel Jones, vocalista de Silver Cher Y comenzaron un romance Antes de Jones, Natalie tuvo un breve romance con el protagonista de la serie Friends David Swimmer Tres años tardó Inbruglia en escribir las canciones de su segunda producción La que salió bajo el título The White Lily's Island Nombre del lugar donde creció la cantante y finalizó las composiciones del disco De las cuales Cole Earr figuró exclusivamente dentro de la banda sonora de la película mexicana Y tu mamá también Creo que inicialmente estaba escribiendo lo que pensaba que la gente quería escuchar Y me llevó mucho tiempo a llegar a un lugar donde estaba siendo creativa Y honesta con donde estoy ahora mismo Por ejemplo, estaba escribiendo cosas muy angustias Y no estaba muy angustia Así que me llevó mucho tiempo a llegar a los colaboradores correctos El primer single de esta producción fue That Day Canción que tuvo dos videos luego de que la disquera rechazara la primera versión de este El single debutó en el número 11 de los charts británicos Y top 20 en varios países en Europa Sin embargo, en Latinoamérica y Estados Unidos tuvo un tibio recibimiento White Lily's Island fue lanzado en noviembre del 2001 Y como dato curioso fue el primer álbum que se vendió con protección de copia Lo que perjudicó las ventas de cierta forma Ya que este no podía reproducirse en computadoras para que no fuese copiado Y tuvo muchas dificultades para ser reproducido en algunos equipos Lo que desafortunadamente comenzó a generar mala publicidad al álbum A las semanas, BMG se vio obligado a reeditar el disco sin el software de protección White Lily's Island fue certificado oro en Australia y Reino Unido Tras superar las 200.000 copias Mientras que en Estados Unidos el álbum superó las 250.000 Debutando en el 35 de los álbumes más vendidos de la vida A comienzos del 2002 la cantante lanza un segundo single con mejor suerte Que logra entrar al Hot 100 de la Billboard Debutando en el puesto 27 de las canciones mejor radiadas de los Estados Unidos Mientras que en UK la cantante logra ubicarse en el número 10 Con menor éxito se lanza un tercer single llamado Beauty on Fire Que solo logra el puesto número 26 en listas británicas donde se mantuvo por dos semanas En el 2002 firma para hacer rostro de una marca de maquillaje por 5 años Mientras comenzaba a trabajar en la producción de su tercer álbum Bajo la dirección de su ahora esposo Daniel Jones Pero tras presentarlo a BMG se lo rechazan Proponiéndole un set de canciones pop de los productores suecos Blotianaban Pero ella se negó a cantarlas causando la división de contrato Pasando a la cantante al área de música independiente de la misma discográfica Llamada Bright Side Records En el 2003 hace su debut cinematográfico en la película Johnny English Donde Imbruglia encarna a Lorna Campbell Un agente de la Interpol e interés amoroso del protagonista Interpretado por el famoso Rowan Atkinson A fines de marzo del 2005 la cantante hace su regreso con Shiver Primer single de su tercer álbum La canción logra posicionarse en el número 8 de los charts británicos Y se convierte en su segunda canción más exitosa en Reino Unido después de Turn El single vino acompañado del álbum Counting Down the Days Que salió a la venta una semana después de la publicación del single Debutando en el número 1 Certificando oro por la industria fonográfica del Reino Unido Tras superar las 100.000 copias vendidas Al igual que su producción anterior Todas las canciones fueron escritas por Imbruglia A excepción de Satisfied Que fue escrita en su totalidad por Daniel Jones La cantante inicia una gira por Europa Su primera desde 1998 Promocionando como segundo y último sencillo de esta producción El single Counting Down the Days Que logra su máxima posición en los charts británicos En uno despreciable puesto 23 Los dos álbumes que siguieron el debut de Imbruglia Me parecen bastante memorables Pero dejan a la cantante en una posición Bastante de cantauctora muy alejada del mainstream Y pese a que ella siempre supo que lo que pasó con Turn No volvería a suceder otra vez En Wild Lilies Island puedes escuchar leves destellos de su recordado hit Sobre todo en los singles Ya que el resto de canciones son bastante oscuras Mientras que en Counting Down the Days Su tercer disco Se siente una vibra mucho más despojada Donde la voz de Natalie brilla por sobre los instrumentos Y es lo que más se destaca Sin ser la gran voz hay técnica vocal Y en este disco queda demostrado En el 2005 la cantante comenzó con la composición de un cuarto álbum Sin embargo, tras presentarlo a la compañía Esta decidió cambiar los planes Y por motivo a sus 10 años en la música Decide en editar una compilación de grandes éxitos Con 9 sencillos de la cantante Además de 5 canciones nuevas De las cuales se desprende Glorious como single promocional El cual sale en agosto del 2007 Debutando en el número 23 del Reino Unido El compilado alcanzó el puesto número 5 Y fue certificado oro tras vender en menos de un mes 100.000 unidades En el 2008 Inbruglia anuncia su divorcio con Daniel Jones Aclarando que la relación que estaba llevando a distancia con su marido Ya era insostenible En abril del 2009 La cantante hace su debut en un rol protagónico En la película australiana Close for Winter Un drama basado en el bestseller del mismo nombre De la novelista Georgia Blaine Y pese a que no fue un éxito de taquilla La actuación de Inbruglia fue elogiada por la crítica local En octubre del 2009 Y tras romper relaciones con BMG y su filial indie La cantante crea su propio sello Y firma un contrato de distribución con Island Records Para editar su cuarta producción llamada Come to Life El álbum vino acompañado del primer single llamado Want Que fue coescrita por el vocalista de Coldplay Chris Martin Al igual que otras dos canciones que componen el disco Cuando le daba mi álbum Le pedí a ser honesta conmigo Con su opinión sobre las trácas y todo Así que fue difícil escuchar algunas de las cosas que tenía que decir Pero realmente respetaba su opinión Y fue realmente muy, muy agradable y refrescante Que tener a alguien de ese calibre Tanto el álbum como el single se convirtieron en un rotundo fracaso Y las ventas no lograron llegar a las mil unidades en el Reino Unido Durante la primera semana de lanzamiento Se planeó lanzar Scars como segundo single Sin embargo, tras el bajo desempeño de Want El lanzamiento del single fue cancelado Y solo se puso a la venta en plataformas digitales junto a su videoclip En el 2010 participa en la segunda temporada de The X Factor Australia Y aparece al año siguiente como jueza invitada en la versión inglesa del mismo programa Entre el 2013 y 2015 Natalie participó en tres películas E hizo su debut en las tablas En la obra Things We Do For Love En el teatro Royal Bath en abril de 2014 Y se convirtió en modelo de una marca de perlas en Australia A fines de ese año firma contrato con Sony Masterworks Para realizar su quinto álbum Que consta de puros covers Originalmente interpretadas por hombre Dicho disco fue lanzado bajo el nombre de Mail El cual se desprendió un único single Llamado Instant Crash Original de Daft Punk El álbum alcanzó el número 20 en las listas británicas Mientras que en Australia escaló hasta la posición 25 Com to life el disco anterior al de Covers del 2009 Que pese a contar con la colaboración de Chris Martin de Coldplay Daniel Jones y Brian Eno No cumple realmente con las expectativas Si bien hay una innovación del sonido Inclinado más al electro En la segunda mitad del álbum Siento que pierde constancia conforme avanzan las canciones Y en Mail siento que todo es muy orgánico Y en momentos se hace muy monótono Tiene algunas buenas versiones Como la de Daft Punk Una de Damien Reis Y The Cure Pero nada Es realmente memorable En el 2019 La cantante vuelve a firmar con su discográfica Que la vio nacer BMG Con planes de lanzar un nuevo disco De canciones originales durante el 2020 Pero la pandemia Y su embarazo Conseguido gracias a la fecundación in vitro Hicieron que el proyecto se postergue Anunciando hace algunas semanas En su cuenta de Instagram Que el trabajo está listo Así que seguramente Durante este 2021 Natalie Imbruglia Regrese con nueva música Aparentemente En colaboración de Albert Hammond Jr. De The Strokes La compositora Rachel Forner Entre otros productores Vinculados con Birdie Alanis Morissette Y Kylie Minogue ¿Y qué genial es eso? Fue desesperación Realizando que ese fue un momento mágico Que no puede suceder de nuevo Así que Pero eso es genial Algunas personas nunca tienen ese momento Creo que comparado a muchas personas Que han tenido un gran hit Como Torn Tengo una buena atitud Es una gran canción Y me ha sucedido Y me ha sucedido Y no lo escribí Me he hecho Me he dado esa canción Y me he entregado Y me he hecho una conexión Con la gente En todo el mundo ¡Qué fantástico! ¿Quién habría pensado ¿Quién habría pensado Que algo increíble Podría suceder Incluso una vez en tu vida? En la descripción te dejé un link de Spotify A una playlist con las mejores canciones de Nataline Bruglia Además de una de YouTube Con todos sus videos clip Y mejores presentaciones en vivo Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta biografía Si te gustó Recuerda darle like al video Y suscribirte a mi canal Si es que aún no lo has hecho Mi nombre es Sebastián Y puedes seguirme en Instagram Que está apareciendo por aquí Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!